la mayoría de nosotros ya sea en nuestra casa o en nuestro auto tenemos un reproductor de discos compactos casi obligatoriamente en el cual reproducimos nuestros discos de audio y nos vamos escuchando al trabajo o a donde sea o en la casa mientras estudiamos ahora bien algunos juegos algunos este formatos por ejemplo como el formato de playstation 1 y el formato de seca dreamcast vienen grabados en esos mismos cds ahora tú sabes lo que sucede cuando se introduce uno de estos discos en nuestro reproductor de nuestra casa o nuestro auto mira el vídeo para que conozcas todo al respecto este este experimento recomiendo hacerlo en tu auto porque sería increíble que llevemos juegos nuestros juegos favoritos y pues los coloquemos en nuestro estéreo y podramos escuchar algún tipo de música pero hay algunos discépticos que aún no confían o que no creen que algunos de estos videojuegos pueden ser reproducidos en estereos normales este lógicamente estoy hablando de estereos de automóvil de grabadoras estereos de casa etcétera todo aquel que lea discos compactos para comenzar experimentos veamos qué sucede si metemos el de que en tres original de play todos estos juegos son originales aquí les voy a mostrar el cover veamos qué sucede lo detectó como cd increíble podemos escuchar el audio del disco a ver avancemos pues sólo se puede escuchar la pista 1 el cual es el inicio pero bueno ahí está comprobado amigos déjenla revuelvo regresar para ver que si es verdad toda madre no ok sacamos este continuemos con los experimentos ahora veamos qué sucede cuando metemos un juego de ser a dreamcast sega dreamcast este que es un increíble juego tiene un soundtrack emocionante e increíble veamos qué sucede aquí está el disco que es completamente original de sega dreamcast vamos oh oh valiendo solamente dice precaución este juego es solamente para usarlo en sega dreamcast lástima no tenemos nada pero al menos te da a entender de que el disco solamente puede ser tocado en un dreamcast y eso es increíble ahora pasemos con otro juego que también está en formato cd los cuales son los juegos de sega saturno aquí está vamos a probar el de house of the dead disculpa un momento tengo que abrir la caja es enorme ok saquemos el disco aquí está completamente original de la house of the dead vamos a introducirlo en el disco veamos qué hace increíble no a ver cambiemos este sí podemos cambiar a ver otra bueno bueno ya me estoy emocionando continuamos y ya por último veamos qué sucede déjenme pongo el disco déjenme lo guardo cuando metemos un juego de sega cd el cual también viene en formato de disco normal veamos cabe aclarar que el soundtrack de mortal kombat es increíble a mi me encanta ojalá que me lo pueda llevar en mi auto al trabajo veamos lo voy a subir un poco más increíble podremos cambiar así es también podemos cambiar voy qué soundtrack tan increíble veamos veamos voy a acercarme un poquito más para que vean aquí está la pista número 5 no sé cuántas pistas tengo sinceramente voy a avanzar varias toda la música de mortal kombat y los efectos vienen aquí esa es la 11 por ejemplo bueno con esto amigos me despido ya vimos que si es posible tocar los juegos que vienen en formato normal de sede normal en nuestro auto o cualquier otro dispositivo que reproduzca discos compactos este es un increíble secreto para poder llevar nuestros juegos y así evitar grabar juegos copias perdón discos copias simplemente metemos nuestro y a tocar nuestro soundtrack favoritos en algunos casos se escucha todo el soundtrack como por ejemplo en el sega saturno y en el sega sd en el dreamcast en el dreamcast lastimosamente solamente se escucha que este es un juego que es soportado solamente en el dreamcast y solamente puede ser leído ahí mas sin embargo en el playstation 1 puedes experimentar con algunos juegos por ejemplo en tekken simplemente te detecta la pista 1 el cual es el hinto y bueno amigos te gustó el vídeo ya sabías este secreto quiero que me comentes en el área de los comentarios que opinas al respecto te gustó te pareció útil crees que es increíble no lo sabías quiero saber tus opiniones al respecto ahí por favor coméntame recuerda darle like al vídeo suscribirte compartir el vídeo también para que la comunidad crezca y recuerda di no al game over ober